Saludos señores, aquí estamos a partir de este momento. Saludos para todos los que están a través de Tele Radio América, eso es 45 o 12, dependiendo su señal de cable, y los que nos sintonizan a través de Televisión Dominicana en Estados Unidos, en Canadá o en cualquier parte del mundo. Muchas gracias por la atención que nos prestan. Por supuesto, también estamos en línea y nuestro programa queda para que ustedes puedan ver este contenido en el momento en que lo consideran oportuno. Gracias de corazón, me siento muy agradecida y privilegiada de poder compartir esta jornada con ustedes. Hoy, por supuesto, seguimos muy de cerca la situación en Haití. Haití es un país que vive horas muy difíciles. Los reportes cada vez son más preocupantes. Hoy hay una reunión del CARICON, al que asistirá el Secretario de Estado norteamericano, se lo informaba esta mañana, para acompañar a ese segmento de la comunidad internacional en la búsqueda de una alternativa para Haití. Entonces, hoy voy a conversar con una periodista que está en Haití. Eso será aproximadamente a las 11 de la mañana con 20 minutos, estaré conversando con ella. Ella está en Haití. Ella es alguien muy sensata, muy profesional, muy clara y nos ayuda a interpretar un poco lo que está ocurriendo. Una de las limitaciones que tiene Haití es que pocos periodistas se aventuran a ir hasta allí. Eso pese a que hay agencias internacionales que están haciendo ofertas muy interesantes, de altísimos salarios por día, por día, en dólares, miles de dólares para el que quiera aventurarse, pero realmente pone en riesgo sus vidas. Algunos periodistas haitianos han tenido que abandonar ese país. Ayer lo hacían varias delegaciones diplomáticas que fueron asistidas o ayudadas por la República Dominicana, que pudo traerles a territorio dominicano con un corredor. Nosotros somos uno de los pocos países que tiene un helipuerto en su embajada. También lo tiene Naciones Unidas, pero no lo estaba utilizando. Lo tiene Estados Unidos, pero lo usa para los suyos. República Dominicana puso la orden de todas las delegaciones que quieran salir de Haití nuestro sistema vía aérea por el helipuerto que se tiene directamente en la embajada de Haití. Así que, bienvenidos a esta jornada. Más adelante vamos a tratar todos estos temas. Si quisiera comenzar, diciéndoles, hablándoles de un hombre que si yo le digo su nombre, José Antonio Figuereo, usted no le dice nada, pero si le dijo Kiko Laquema, todo el mundo sabe quién es. O al menos pensamos a ver, es un hombre que en Cambita hizo historia, de hecho la gente se está quejando amargamente después que la Policía Nacional lo último. Lo que hemos visto es mucha gente quejándose, mucha gente diciendo que eso ha sido una injusticia, que este hombre resolvía, señoras llorando que él era quien le compraba la comida. Yo quisiera ver por un momento esos testimonios, su parte de esos testimonios, para que conversemos un poquito del impacto que ha tenido y de lo que esto significa en nuestra sociedad. El caso de Kiko Laquema, señor director. Tenemos un video que se llama... En verdad, el que era el policía aquí, un ejemplo era él. Aquí se perdía algo, usted decía, patrón, se me perdió algo, a los dos minutos estaba ahí. Usted ve... Recuencia, robo, por todo lado. Aquí lo que va a ver ahora mismo que estoy, en verdad, aquí lo que pusieron un huevo en que está este hombre. Ustedes pueden preguntar a todo el mundo y ese hombre aquí no era malo con nadie. Aquí lo que hicieron un abuso. Yo me llamo el B. Junior Lorenzo Vega. Miren, en verdad, en verdad, ese hombre era buena gente querida con todo el mundo aquí, con la sociedad, todo el pueblo lo quería aquí, en verdad. Esa gente lo que emitían un error, maté a ese hombre, para que te caigas. Aquí no se robaba, usted podía dejar su motor aquí y parar con tu llave. Nadie se lo robaba, su casa abierta no se robaba. Y ahora... Ahora va a matar... Este fue el mal más grande. Ay, Dios mío. Dime, ¿por qué estoy llorando? Se robó la pasta y cambista. Se acabó la... Se acabó la... Se acabó la... Se acabó la cambita. El único que le tenían un poquito de respeto era aquí con la jefa. Ven, mami, ven. Nada, la policía no le tenía miedo. El niño le iba a matar a la cambita. En el final le metiste un gran inmenso a cambita. Y se lo... Ya no lo vimos. Ya no lo vimos. No lo vimos. Porque estaba lo único que teníamos que nos cuidaba y que podíamos vivir tranquilos en nuestro banco. Ya tranquila, que está con Dios como quiera. Esa doña, él la mantenía, le compraba medicamentos. Ahora, ¿quién se lo va a comprar los medicamentos a ella? Dime, ¿quién se lo va a comprar? ¿Quién se lo va a comprar? ¿Cómo lo estás callando, mi señora? que se la van a comprar ahora aquí en a lo que lo ven señorito señorito me hizo mi casa que estaba en el suelo muchachos jóvenes diciendo quién la va a mantener como si yo no tuvieran brazos y fuerzas y piernas para trabajar también verdad familias que dicen que como yo voy a comer trabajando lamentablemente es toda una cultura eso que estábamos mirando ahí es una es una digamos una apología a la decadencia la verdad es que no se llega a tener ese liderazgo como el que tuvo Kiko Laquema sin que participe autoridades primero tú no puedes negociar nada ilegal sin tener algún tipo de protección entonces dicen que Kiko Laquema era el dueño de los puntos de droga era quien vendía eso dicen las autoridades segundo la ausencia de la autoridad en esa comunidad o sea escuchen como dice la señora él era quien ponía el orden aquí los delincuentes él le daba paliza le tomaba una pela a un delincuente quién va a proteger a Cambita usted cree que eso construye una comunidad o construye una sociedad de todas maneras yo creo que Kiko Laquema desde el punto de vista delictivo se le ha dado una preeminencia que es extraordinaria para la implicación que tiene lo primero es que se supone que él se inscribe se queda en el radio de acción de una pequeña comunidad Cambita de San Cristóbal y quizá un poquito más o algunos puntos de San Cristóbal no estamos hablando de alguien que tenga una estructura gigantesca que saque drogas por montones del país y que sea un Figueroa Agosto que se sentaba en los restaurantes más caros de la ciudad a compartir con grandes profesionales con grandes funcionarios que entraba cuando salía al palacio de la policía que tenía un carnet especial de la Dirección Nacional de Investigaciones de NEI no estamos hablando de ese hombre estamos hablando de un hombre de un pueblo pequeño a quien se le dibuja como que es el gran manejador de todas las drogas yo la verdad es que lo inscribo en la misma gaveta donde puse por ejemplo Angito aquel señor que decía que mató a un general que andaba robando moros por los patios en las crónicas de ese tiempo y decía oye un robamoro con un balazo que fue como el de un killer a la víctima un general, un exgeneral retirado y entonces bueno eso todo fue muy espectacular cargado de mucha espectacularidad yo creo que en el caso de Kiko Laquema hay cierta espectacularidad pero no hay dudas de que él tenía una relevancia importante en esa comunidad que ahora salen a llorarlo todos los testimonios es diciendo señores quien nos va a proteger hay una cosa muy importante que vi ayer que dijo una doña dijo él no abusaba de los inocentes como abusa la policía oye eso tenía un mayor sentido de justicia que la autoridad es lo que están diciendo yo vi que la policía nacional ha dado garantía a Cambita de que no se preocupen que ellos van a velar por su seguridad pero la gente no cree en la policía pero cuando llegamos a ese nivel ese señor tenía una chica de 15 años embarazada o de 14 años embarazada al momento de su muerte andaba con otra de 15 y la gente lo veía todo muy normal muy normal por puro dinero por puro negocio y bueno yo respeto a todo el que sienta en su corazón que tiene que llorar y demás pero eso de que como yo me voy a mantener trabajando trabajando sudando el lomo como hace todo el mundo saliendo a trabajar por supuesto no le va a vergonzar no, trabajando es una pena la verdad yo mañana pienso tener una conversación con una antropóloga que ha hecho estudios sobre este tipo de casos en República Dominicana y le dije Pajira tenemos que hablar de eso pero hoy tenemos otros temas hoy vamos a hablar de Haití y yo quisiera hacerlo después de la pausa así que señor director hay temas pendientes pero como tengo una periodista que nos está aguardando vamos a hacer esta pausa cuando regresemos vamos a intentar estar vía Zoom con Haití regresamos de una vez por pequeña que parezca una gota cuenta cada árbol cuenta cada segundo cada paso cada lanzamiento cada jugada cada persona en el mundo cada voto cuenta participa en las elecciones de 2024 y dale valor a tu voto por ti y la democracia Punta Central Electoral garantía de identidad y democracia porque lo primero es lo primero delante de una experta abuela siempre un exquisito nutritivo plato y detrás una dedicada y dulce madre que los deleita con deliciosas pastas pescados y guisos tan ricos porque siempre lleva delante la pasta de tomate la famosa que da sabor y color insuperable porque lo primero es lo primero de la famosa claro la famosa lo más natural acríbete a encontrar eso que quieres solo tu magia la puede hacer brillar las ideas que siempre has imaginado ilumina las ideas las realidad las puedes cumplir cada que tienes vive aquí hay un lugar donde tus ideas se cumplen el banco de las ideas 60 años cumpliendo popular a tu lado siempre y y y y y y y y y